Tenemos el proyecto en la escuela, junto con otros profes, no soy la única encargada de esto. Hay profesores de lengua y otros profes de filosofía que también están como responsables del proyecto. Es un proyecto que se viene haciendo hace mucho tiempo, que involucra a todos los estudiantes de quinto año, porque obligamos a los estudiantes a escribir un ensayo filosófico. Este año el tema del ensayo fue el cuerpo, así que tenían que hacer algunas reflexiones referidas a eso, utilizando distintos pensadores, filósofos, y a partir de eso después se organizan las instancias, primero la instancia escolar de Olimpíadas, donde participan algunos de los alumnos, no todos, el que quiere solamente, y salen tres seleccionados para la próxima instancia, que era la instancia interescolar. Esa instancia se realizó en la ciudad de Santa Fe el viernes pasado, 27 de septiembre, y de ahí, ahora los chicos les van a contar la experiencia, tenían que salir otros tres seleccionados para la instancia provincial. Así que bueno, vamos a conocer los resultados. ¿Qué les pareció esta nueva experiencia que fueron a realizar a la ciudad de Santa Fe? Bueno, fue algo nuevo, creo que para los dos, para los tres, porque falta un participante que no pudo estar hoy, que es Lautaro Euster, y bueno, fue lindo compartir experiencias, compartir opiniones, conocimientos, y fue muy enriquecedor, la verdad, estar en la universidad, aparte también, conocer cómo se mueven los estudiantes en ese ámbito, y fue una linda experiencia. ¿En qué universidad se hizo? Bueno, se hizo la Universidad Nacional de Litoral de Santa Fe, el POS. ¿De qué se trató su ensayo? Bueno, mi ensayo, como dijimos, el tema raíz era el cuerpo, y yo lo asocié con el cuerpo y las relaciones de poder. Me basé en la sociedad, en cómo ejerce poder el otro sobre el cuerpo de uno mismo. Bueno, el mío se basó más en los poderes sobre el cuerpo, y toqué más temas como la vida y la muerte de los cuerpos de las personas, cómo afrontan una vida los cuerpos sabiendo que van a morir. ¿Ya se conocen los resultados? En el mismo día de la jornada, ya el jurado, teníamos tres personas que eran profesores de filosofía de la universidad, que, bueno, de alguna manera deliberaban y trataban de, de los tres ensayos que se presentaron, de distintas escuelas, y los tres de acá, de la 2.13, decidir, bueno, quiénes eran los que pasaban en la instancia provincial. De esos tres seleccionados, bueno, fueron de una escuela de Santa Fe, de San Cristóbal y de Elisa, y, bueno, al ensayo de Julián hubo como una mención especial, porque estuvo ahí entre los casi seleccionados. Pero, bueno, era difícil porque, de 13, elegir solo tres, cuando había una variedad de temas, de riquezas, digamos, en cuanto a los filósofos y a las problemáticas, bueno, eso generó así como para el jurado un desafío, digamos, y una dificultad. Pero, bueno, tenía que elegir. Así que, nada, eso fue el resultado. Y, bueno, felicitaron a todos los chicos que habían participado, porque es muy valioso que los adolescentes piensen estas cuestiones y se lo tomen con tanta seriedad. ¿Cómo se sintieron a la hora de exponer su ensayo? Bueno, la verdad me sentí muy cómoda, acompañaba el ambiente también en el que podíamos dar nuestra opinión, y sabíamos que no íbamos a ser juzgados, y fue un lindo, una linda experiencia, la verdad. Como dijo ella, la verdad fue una experiencia muy linda, muy hermosa, compartida con los alumnos de otra escuela. La verdad yo en un principio estaba medio asustado, porque me tocaba ir ahí casi primero, y encima dos alumnos antes que habían pasado expusieron sus trabajos oralmente, y yo no sabía bien cómo poner oral, así que lo leí tal cual estaba textual. Pero fue hermoso, la verdad. Después, el momento de las preguntas y todo eso, responder también estaba medio asustado en que me pregunten, no quería que me pregunten nada en un principio. No quería que me pregunten mucho, me terminaban preguntando un montón. Pero bueno, la verdad fue una muy hermosa experiencia, compartida con todos.